¡Madre mía! ¡Qué divertida que está esta serie de televisión! ¿Verdad que sí, Sel? Sel, 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 ¿por qué no estás? ¿Por qué no estás Sel? ¿Por qué no está Elías? ¿Por qué no está nadie? No me digas que me va a tocar estar otro día solo, por el amor de Dios. Al final me paso todo el día solo, siempre. ¡Ay, Dios mío, de mi vida! Bueno, a ver, no pasa nada, no pasa nada. A ver, Nacho, relájate, respira hondo. ¡Ah, ya está! Tranquilo, relajado, sosegado, siempre va a haber algo que hacer. Como, por ejemplo, terminar de echar a tantos animales que siempre hay por mi casa, ¿de verdad? Todavía no logro entender por qué demonios siempre spawnean tantísimos seres vivos cerca de mi casa. Pero esto es literalmente una tortura. O sea, estoy siempre, literalmente siempre, encargándome de animales aleatorios que spawnean por aquí. Y hay veces que literalmente son cientos. O sea, estáis acostumbrados ya a ver cómo hay uno, dos, tres, cuatro animales, unos cuantos. Pero es que normalmente aparecen muchísimos más. Y ahora que me doy cuenta, esto yo creo que va llegando el momento de repararlo. Así que me voy a ir a comprar un cuadro para mi casita. No sin antes abrir, por supuesto, este cofre que tiene un libro, casualmente, y a ver qué pone. Hola Nacho Wittesunder, soy un fan. Quería pedirte si podías ir a tu casa antigua de Minecraft y enseñarnos algunas cosas del mapa de Who's Your Daddy. Por favor, y que todo el mundo deje mil likes y se suscriban. Así sigues enseñando más cosas, sí, gracias. Eh, vale. Eh, ok. Eh, chicos, chicas. ¿Quién ha sido de vosotros el que ha venido a mi casa? Que la ha encontrado y me ha dejado esta nota. En fin, eh, da igual. Chicos, chicas, lo que pone el libro. Este fan me ha dicho que tiene que haber mil likes en este vídeo. Suscribíos, compartidlo con todo el mundo y comentad la palabra fan si queréis y continúe enseñando cositas y secretos del mapa antiguo de Who's Your Daddy. No entiendo por qué tantas ganas de continuar viendo el mapa de Who's Your Daddy. O sea, es que, literalmente, a ver, quiero decir Who's Your Daddy. Ha pasado ya mucho tiempo que no subo la antigua serie de Who's Your Daddy. Que, por cierto, he seguido leyendo comentarios de vosotros de por qué me decís que por qué dejé Who's Your Daddy la nueva temporada. Y ya lo expliqué. Chicos, chicas, eh, tenéis una manía muy mala, ¿vale? Me lo podéis negar si queréis, pero eso sí, tenéis la manía de decir, Nacho, vuelve a subir algo. Y cuando Nacho vuelva a subir ese algo, lo dejáis apoyar, literalmente, ¿vale? Eh, y diréis, no, Nacho, pero yo le doy a like. A ver, sí, ya lo sé, ¿vale? Pero es que, literalmente, lo pide tantísima, tantísima gente que luego, cuando subo el vídeo, literalmente, da completamente igual que lo haya subido. O sea, no hay todo el apoyo que debería de tener. Y no cuesta nada dejar like a los vídeos. Por eso mismo, es por lo que seguimos cancelando las series. Además, Who's Your Daddy requería muchísimo trabajo. Y para tan poco apoyo, pues, sinceramente, pues no me iba a poner a hacerlo. ¿Para qué mentiros? En fin, vamos a ponernos manos a la obra con esto. Que, además, vamos a estrenar mi nuevo cochecito. Gente, como podéis ver, un coche todoterreno, 4x4. No se puede ver el motor, pero el motor que tiene es un motor súper potente. Y este coche corre, gente. Este coche corre mucho. Va a ser con el que vayamos a Who's Your Daddy. Así que, madre mía, es que ocurre una barbaridad, ¿no? En plan, no es como demasiado rápido. Igual tiene un motor demasiado grande. Por cierto, me acabo diciendo en el móvil. Igual tiene un motor demasiado grande. Bueno, yo qué sé. Chicos, chicas, que nos vamos. Que nos vamos directamente al mapa de Who's Your Daddy. A ver qué es lo que queréis ver. A ver qué podemos investigar en el día de hoy. Pues ya he llegado, pero al final con la tontería se me ha hecho hasta de noche. Vamos, es que tuve que venir incluso en un barco. Ya me dirás. Uy, bueno, esto me pasa por intentar subirme al barco. Pero bueno, que vine en el barco del amor finalmente, ¿vale? Pero lo importante es que ya llegué a mi casa antigua de Minecraft. Oye, aquí está el Capitán Barbosa. Dios, qué recuerdos. ¿Había algo dentro de estas cajas? Nunca me acordaré de ello. Oh, mira, pues sí. Oh, mira, pues sí que hay algo. Mira, hay un kit completo de diamantes. Me lo voy a equipar. Más que nada, por si pasa cualquier cosa, ¿vale? Que nunca se sabe realmente en estos mapas de Minecraft si puede ocurrir o no puede ocurrir algo. Entonces, chicos y chicas, como ya ponía esa nota, si es cierto... Hoy va el marinero. Si es bien cierto que me habéis preguntado, me habéis pedido más de una vez que visitase más de vez en cuando mi mapa antiguo de Minecraft. Y yo creo que hoy puede ser uno de esos días sin ningún tipo de problema. Yo por mí, encantado de seguir visitando mi mapa antiguo de Minecraft. Que ya os digo que tengo un montón de buenos recuerdos en este lugar. Y de hecho, en el día de hoy, tengo ganas de visitar un sitio en concreto que tiene el mapa. Que la verdad que a mí me encanta. Y ese sitio, chicos y chicas, es el teatro. El teatro es uno de los edificios de mi mapa antiguo de Minecraft de Just Your Daddy que más secretos ocultaba. Con mucha diferencia en comparación al resto. Cuando digo que tiene muchos secretos, es que tiene literalmente muchísimos. Y me gustaría comprobar si por algún motivo todavía me sigo acordando de ello. Nunca entenderé por qué. De hecho, siempre que quería entrar al teatro, tenía que entrar a través de la casa del ruso. En fin, por aquí estamos. Mi querido, gran, enorme teatro. Ay, Dios mío. ¿La puerta está abierta? No, la puerta no está abierta. Vaya por Dios. O sea, tiene que haber algo en alguna parte entonces para poder abrirlo, ¿no? No sé, una palanca, un algo, no sé. Cualquier cosa puede servir. No tiene pinta de que sea por aquí. Porque de hecho, por lo que estoy viendo, esto... ¿Veis? Esto de hecho, esto de hecho, yo no lo sabía. Yo no sabía que por dentro de las zonas del agua estaba vacío. Lo acabo de descubrir. Quiero comprobar. ¿Habrá algo oculto aquí o algo por el estilo? No creo, ¿no? No, no, literalmente no parece que haya nada. Esto parece que es literalmente un edificio prácticamente diáfaro. Vamos, es que de hecho es un cubo enorme. Ahí va un caballo. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, en fin, chicos y chicas. Voy a intentar abrirlo con la maza. Una, dos y... ¡Pimba! Ahí está. Oye, pues ha funcionado a base de mazazos. Bien que funciona. Ahí... ¡Pimba! ¡Perfecto! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Hay serpientes gigantes ahí dentro. Oye, escúchame, pues al final con la tontería. Así que me vino bien el kit de diamantes. Pues, chicos, chicas. Si quiero investigar el teatro, evidentemente tendré que entrar al combate. Así que vamos a ello. Espero que no sea muy complicado. A ver, no parecen hostiles. A excepción de si les atacas, claramente. O sea, nunca... Porque siempre tengo que... Que fastidiarlo todo. En plan, no eran hostiles. Y tengo que venir yo a atacarlas. A molestar su descanso para que ellas maten. ¿Qué, Dios? ¿Son asquerosas, tío? ¿Son serpientes gigantes? ¿Son gusanos? No sé, sinceramente, qué son. ¿Qué supone que sois? Esto... A ver, tienen colmillos. Yo diría que son serpientes. Pero... ¿Están haciendo algún tipo de ritual todas juntas o me lo parece a mí? A ver, a mí es que estas cosas me rayan. A mí estas cosas me rayan. Porque quiero decir... Son mobs hostiles. Se supone, ¿vale? Me atacan. Evidentemente se han defendido ellos. Vale, me han asustado. Pero es que ahora se están poniendo a bailar entre ellas. Parece que se están comunicando de alguna forma. Que, sinceramente, no quiero pensar en ello. No quiero ponerme a razonar por qué demonios se han puesto a bailar y a pensar así. Muy bien, por aquí estamos. Estamos ahora mismo dentro del teatro. El gran teatro. El gran teatro en el cual, por algún motivo, también no se podía entrar en esa sala. Pero en esta otra sí. Y por lo que estoy viendo aquí, debajo de esta sala, hay otra sala completamente negra. Con un túnel. ¿Este túnel a dónde lleva, bro? Eh, ¿hola? ¿What? ¿What? Vale, esto sé a dónde lleva. Eh, ok. Esto ya es literalmente descubrir Battle Royale, ¿vale? Yo esto ya no tengo ni idea. ¿Y este sitio qué se supone que es? Ah, anda, vale. Ya entendí. Esto llevaba a la casa de la diosa. Vale, vale, vale. Ya entendí. Cierto, cierto, cierto. Dios, es que ya os digo. Es literalmente un laberinto. Tiene tantísimos pasadizos secretos y cosas secretas que es muy complicado. Tanto que yo me acuerde de todo, como que vosotros os acordéis, como que siquiera podamos descubrirlo todo en el vídeo de hoy. Así que vamos a tener que andar investigando mucho, me parece a mí. Vale, ¿aquí detrás qué hay, tío? Esto siempre estuvo cerrado, en serio. Y por una vez que está abierto, yo creo que no pasa nada, ¿no? Para romper un poquito la temática de que no se puede abrir. Vale, no tiene nada esta sala. Por aquí me acuerdo que estaba el camarero que servía literalmente todo tipo de bebidas. Y esto se supone que eran como separadores de esta zona de aquí. Que nunca tuvo realmente ningún tipo de utilidad. Oye, siempre fue, en serio, verdaderamente raro el teatro, ¿eh? Es que es verdaderamente, verdaderamente raro. Por ser no es ni simétrico, me parece. Qué cosa más extraña, tío. Vale, por aquí abajo, si no me equivoco, os accedí a la sala del cine. A la sala del cine, ¿vale? Donde podemos ver cómo está todo lleno también de serpientes mutantes. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oye, pero esta vez hay muchas más, ¿eh? A ver, no es muy complicado en principio. Quiero decir, son poquitas realmente. No es que sean poquitas, es que realmente aguantan poco. Y, a ver, no me supone mucho problema. Pero, hombre, un poquito de pereza sí que me da tener que andarme pegando con ellas. Luego voy a leer ese libro, por cierto. Luego me interesa leer ese libro para recordar cositas, cositas, cositas. Lo siento, serpientes. Lo siento, de verdad. Con permiso, con permiso. Ya, ya lo siento. Ya, perdón, perdón. Perdón, perdón. No puedes estar por aquí. Esto es terreno privado. Vale, listo. Todo limpio y aparcado. Uy, ¿vaya esto? Anda, esto no lleva a ningún sitio. Vale, vale, vale. Nada, lo dicho ya. Descubriendo cosas. Estos botones no abrían absolutamente nada. Vale. Y ahí arriba estaban esas salas a las cuales nunca supe cómo se podía acceder. De hecho, me parece que como tal no tienes forma de acceder a ellas. Creo que no hay ningún tipo de subida conocida en este edificio para poder entrar. Ni siquiera lo hay aquí en el teatro. O sea, en el escenario como tal. Ni por la parte de atrás, ni nada. Ay, Dios. Qué recuerdos. Qué recuerdos más grandes tengo yo de esto. De verdad. Esto es literalmente infancia, ¿no? Ahora todos los comentarios de gente de 13 años diciendo, eres mi infancia, te veía con 10. Sigue siendo un niño pequeño. Basta ya. Vale. Este libro no tiene nada. La cajita de música creo que tampoco, ¿no? O bueno, sí. Sí que tiene la cajita de música. Tiene huesos y una oreja. Vale. No me lo voy a llevar, evidentemente. Ok, pues este ha sido el teatro. Luego aparte, si no me equivoco, creo que había en algunos lugares otras habitaciones secretas. Mira, de hecho, este tío tiene entradas, tú. Tiene la entrada para el teatro y todo para poder entrar. Oye, qué chulo, ¿no? Si no me equivoco, había un pasadizo secreto por aquí. Vale. Así. Hoy va. Vale, sí, pasadizo secreto con más serpientes. Y esto literalmente daba a los cuartos de baño del propio teatro en los cuales había un pasadizo secreto, ¿no? En el de hombres creo que no había nada. Creo que era un pasadizo secreto oscuro, casi infinito, ¿vale? Que no lleva a ninguna parte. No veo que haya ninguna puerta ni nada. No creo que haya ninguna puerta oculta, ¿no? Quiero decir, ya lo hubiéramos encontrado. Es que lo de las puertas ocultas también era un mundo, ¿eh? Que a lo mejor no os acordáis, pero había una cantidad ingente de puertas ocultas. Vale. Y luego también estaba este baño, que era el de las chicas, que este sí que ya nos llevaba a un sitio distinto. ¡Uy, Dios! Vale. Sí, efectivamente. A un sitio muy distinto, de hecho. A un sitio muy, muy, muy distinto. Con un montón de váteres. Entonces, ¿acaso Witte Thunder, acaso yo ya sabía que se iba a poner de moda Skibit y Toilet? ¿Es posible que yo ya supiera que Skibit y Toilet se iba a poner de moda? ¿Dónde lleva? No tengo ni idea, bro. No tengo ni idea. Aquí estaba la boca del dragón en la sala de los espejos. ¡Ay, Dios! ¡Qué recuerdos! La sala del dragón en la sala de los espejos. Dios, es que esto es literalmente mágico. Esto es literalmente mágico. Que este bloque era distinto y todo. Y me parece que era lo que activaba la entrada esta. Y esto nos llevaba a un pasillo con placas de presión y trampas, parecen ser, que nos llevaba a esta nueva zona entera de cuarzo, donde aquí estaba la cárcel en la que estaba Belén, si no me equivoco. Sí, 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 creo que sí, creo que sí. A ver, puede ser que estuviera aquí dentro y aquí había bolas de nieve y, bueno, y nada más. Oh, vaya, no puedo salir. Espérate. ¿Vale? Vale, menos mal que soy un estratega. Menos mal que soy un estratega y me las apaño para salir de cualquier problema y situación, ¿eh? Sí, 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 pues ya me acuerdo yo de todo esto. Ya me acuerdo yo. Qué cosa más bonita. Qué recuerdos más grandes, de verdad. Qué felices éramos y qué poco lo valorábamos, ¿eh? Bueno, ahora solo me quedará, chicos y chicas, salir de este lugar. Que la salida correcta creo que era por aquí. Teníamos que subir por aquí, hacer esto por acá. Vale, ahora hacíamos esto aquí. Ok, llegábamos por aquí. Teníamos un laberinto, el cual, el camino parece muy simple porque ya está descubierto. Y nada más cruzar el laberinto. No, por aquí no es. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Menos mal. Vale, sí, y nada más salir del laberinto teníamos este parkour aquí en bloques de diamante que nos llevaban hasta esta escalera que unía directamente con un sitio que no recuerdo cuál era. Por favor, espero que sea la salida, ¿eh? Porque ahora mismo sigo flipando. Ahora mismo sigo flipando, descubriendo otra vez todo esto. De verdad, me parece increíble, tío, que todo esto haya existido en algún momento. Me parece una barbaridad. Vale, rompemos este bloque de tierra. Si no me equivoco, llegamos ya a la superficie y estamos en la casa de Adolfito. Y conseguimos salir con vida del teatro. Madre mía, menuda aventura más chunga acabamos de tener.